Yo lo que tenía claro es que, vuelvo a repetir, que en las formas probablemente me he equivocado y si a alguien le he molestado le pido perdón, pero el fondo tenía claro que yo no debía continuar aquí, por bien mío y creo que por el bien del propio club, que no es por irme a un sitio o a otro, que creo que mi ciclo había acabado aquí. Eso sí que es lo que quiero que entendáis y vuelvo a repetir, no es lo mismo cinco meses en la vida diaria que cinco meses a nivel deportivo. De hecho, ahora mismo, os puedo garantizar, no tengo firmado por nadie. ¿Lo puedo decir alto? No, lo siguiente. Renovó en febrero y se marcha ahora en mayo. En pocos meses ha cambiado Braulio esta mañana a las 10. El club hacía oficial su marcha, la rescisión de contrato de Braulio Vázquez como director deportivo de la entidad. A las 12 y media, Braulio se presentaba ante los medios de comunicación y daba sus opiniones, estas. Cuando llegué yo vine por un proyecto de dos o tres años, la verdad es que estaba muy ilusionado en el mismo y creo que este tercer año, sinceramente, con el presupuesto que tenemos, que somos el 19 de la categoría, incluyendo el filial, es complicado, en mi opinión, hacerlo mejor. Todo lo que se generaba no ayudaba para un desarrollo de un nuevo comienzo de ciclo. Tenía claro que yo no podía, no debía continuar aquí, por el bien mío y creo que por el bien del propio club. Como no quiero hablar a nivel económico, pues puedo garantizar que el club y yo creo que hemos puesto los dos de nuestra parte para acabar bien. El presidente, evidentemente, estará dolido, lo cual entiendo por la afinidad personal que tiene conmigo, lo entiendo, y por la confianza que ha puesto en mí. No penséis en club, porque os puedo garantizar que os sorprenderíais de alguna posibilidad que he tenido, que no tiene nada que ver con Osasuna, y que yo lo que tenía claro es que, vuelvo a repetir, que en las formas probablemente me haya equivocado y si a alguien le he molestado le pido perdón. De hecho, ahora mismo, os puedo garantizar que no tengo firmado por nadie. ¿Lo puedo decir alto o no? Lo siguiente. Pues el anuncio se produce dos días antes de un importantísimo partido, aunque parece que no va a influir, porque esto es algo que dentro se venía mascando, en la actualidad del equipo. Un equipo que ha entrenado esta mañana y que ha ultimado los detalles del partido del domingo por la mañana ante el Mirandés, todavía con la duda de Raúl de Tomás. Para Paco Herrera el discurso sigue siendo el mismo. El partido del domingo frente al Mirandés es otra final. Una vez más nos encontramos con un partido que es una final, no solamente para nosotros, sino para los dos equipos. Creo que tenemos que afrontar el partido al mismo nivel de juego que a nivel mental. A pesar de que ve al equipo más maduro en cuanto a la gestión de las circunstancias dadas a lo largo de los 90 minutos del encuentro, es consciente de la dificultad que entraña a medirse al equipo que se juega literalmente el descenso y por eso avisa de la importancia de no volverse locos en busca de goles. Que uno va a llegar y va a ganar con la gorra o hay que atacar porque hay que atacar. Nosotros tenemos que, en la fase que nos toque defender, tenemos que ser serios, duros, contundentes. En cuanto al Valladolid no se prevén apenas cambios ni en el once ni en la forma de jugar, aunque eso sí, hasta el último momento habrá que estar muy pendientes de Raúl de Tomás, aún renqueante de unas molestias en el tobillo. Por eso os lo digo simplemente por reservarme la posibilidad de que pudiera pasar algo, aunque, vuelvo a insistir, somos optimistas en los dos casos. Con cerca de mil aficionados puzolanos en la grada de Andúbal, Real Valladolid afronta el penúltimo partido a domicilio el domingo a partir de las 12 del mediodía. Absolutamente importante la victoria, aunque el fin de semana deportivo arranca con baloncesto. Hoy en la Alameda a las 9, tercer partido de la serie para el Comercial Ursa. El Comercial Ursa intentará el más difícil todavía en el más que modesto pabellón de Morón de la frontera en Sevilla. La canesta desde su campo de Wade Chapman, con el tiempo ya cumplido, permite seguir soñando. Ahora, con más horas acumuladas en las piernas de las razonables, el Comercial Ursa se medirá por tercera vez a un rival que sigue siendo fortísimo. Que sí podemos dominar más el rebote de lo que hicimos el primer día, pero para dominar ese rebote tenemos que defender mejor, que no podemos permitir un 68% en bandejas, porque la opción de ganar pasa por irnos a un 50% en tiros de dos del rival. Aunque si hay algo que le preocupa especialmente a Paco García de cara a estos dos encuentros de la eliminatoria, son precisamente los factores extradeportivos. Me preocupa mucho más el calor, me preocupa mucho más la humedad, me preocupa mucho más la pista, que son situaciones que yo no puedo controlar en absoluto. Situaciones que, bueno, hay veces que no le das importancia, pero que en factores de este tipo y empleo de este tipo sí la tiene. Sin duda son aspectos que restan en detrimento de Valladolid. Quizá por ello el míster pide la implicación de todos, los que menos minutos disputan. Y yo sigo esperando, de verdad, llamarme osado, pero que alguien del banquillo en un momento dado nos dé un partido. Yo sigo confiando en eso, porque lo necesitamos. El equipo descansa desde ayer en tierras sevillanas. Esta tarde dará comienzo el primero de los dos partidos que pueden decidir al finalista. Si no, habrá que ir a un quinto duelo el próximo martes en Valladolid. Y pudo ser el gran sábado del rugby, se ha convertido en el gran fin de semana del rugby. Campeonato de España Sub-16 incluido. El sábado por la tarde tendremos partido, primera de las semifinales, la que va a disputar el BRAC ante el Sanita Salco Vendas. Y el domingo a mediodía, una y media, el Club Deportivo El Salvador recibe a la Unión Esportiva Samboyana, en lo que será la revancha de la pasada y reciente final de la Copa. Super fin de semana con las semifinales de la División de Honor de Rugby. Y también, Balomano, por cierto, acabamos de conocer la sentencia definitiva en torno a aquellas declaraciones de Miguel Ángel Peñas. Seis meses de inhabilitación y 601 euros para el entrenador del conjunto del Aula Cultural. Los chicos, por su parte, se desplazan para afrontar el último partido lejos de casa, lejos de Huerta del Rey de la temporada. Lo hacen ante el balonmano Vidasoa, en un partido que se va a jugar allí en Arta Lecú, como digo, mañana a partir de las 5 de la tarde. Aunque la noticia está en el técnico Nacho González. Hoy ha confirmado que continúa al menos una temporada más. La unión Valladolid-Nacho González yendo bien las cosas es una unión fuerte. Entonces, bueno, pues hay pocos proyectos yo creo que tan bonitos en España como es el de Valladolid. Y a día de hoy, pues, sacarme de aquí, pues, es complicado. Siempre, pues, en la idea de cualquier entrenador joven, pues vivir alguna aventura siempre puede ser interesante. Pero, bueno, a día de hoy la unión Nacho con Atlético Valladolid, pues yo creo que es una unión fuerte, una unión en la que las dos partes creemos. El hockey en línea también será protagonista este fin de semana. Aquí se dirime el título, en concreto, en el polideportivo Canterac. Primer partido mañana a partir de las 8, segundo partido de la serie. Y esperemos que haya falta un tercer y definitivo que se jugaría el domingo a la una. Recuerden que el club patinaje en línea Valladolid perdió el primer partido ante el España-Mallorca. 22 ediciones, 43.000 corredores son algunas de las cifras del circuito de las 5 leguas. Este fin de semana, una nueva prueba. Santervás de Campos, la bella localidad Terracampina, ya tiene preparada muchas sorpresas para este domingo 21 de mayo, en lo que es la cuarta prueba del circuito, las 5 leguas Maite Martínez. Con ello nos vamos. Feliz fin de semana y suerte para todos. Adiós. Adiós.